Bueno, muy bien, aquí seguimos con Café de la Tarde y hoy se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso hay una marcha muy importante en el centro porteño, de eso estaremos hablando en un rato nada más, pero ahora vamos a hablar estrictamente de la causa. Exactamente, hoy nos visita Marcelo Toro, que es leisingenio informático y perito forense, además está, por supuesto, Víctor Pombiño aquí con nosotros para hablar de la causa y lo que conocemos todos hasta ahora. Sabemos que la causa está en secreto de sumario, que se va a levantar el día domingo, pero lo que conocemos hasta ahora nos dan algún tipo de indicios para poder conversar con vos. Marcelo, ¿cómo lo ves vos hasta ahora? ¿Cómo se ha llevado a cabo? No, yo, digamos, todavía todo esto está en el secreto de sumario. La causa en sí, creo que, fíjate que se ha hecho la recopilación de los teléfonos, seguramente se debe haber hecho también el pedido de la información de las compañías celulares sobre qué teléfonos tenían habilitadas, estaban habilitados en la zona, o sea, vos cuando te conectás con tu teléfono quedás registrada en la celda. Entonces seguramente se irá a hacer un cotejo entre una cosa y la otra y de ahí se va a obtener información muy importante. Marcelo, la demora en el tiempo, hablo claro, para empezar a conocer más allá efectivamente el secreto de sumario, pero la realidad es que en principio, bueno, se está demorando mucho tiempo. ¿Te llama la atención? Creo que hay... Por tu expertise. Mirá, yo en mis clases a los colegas siempre le digo que hay una regla que es la regla del oro, la plata y el plomo. Cuando se sucede un incidente, las dos primeras horas son de oro, o sea, ahí tenés todo, hay una situación hasta de shock por parte, si eventualmente hay un victimario, hay todos los elementos. Los dos primeros días son de plata, o sea, pudieron cambiarte algunas cosas, pero tenés mucha evidencia. Ahora, las dos primeras semanas cuando pasaron ya es de plomo, mover algo es muy jorobado. Fijate que cuando te empiezan a entregar, cuando vos requerís los elementos y ya te los entregan lavados, prolijados, etcétera, etcétera, allá es muy difícil. Pero eso también, esa regla oro, plata y plomo también se cumple para pericias informáticas. Sí, sí, bueno, para pericias informáticas más todavía. Porque yo creí que allí dejaban rastros... Indelebles, digamos. Claro, indelebles en algún punto, no es lo mismo que una huella dactilar o qué. No, vos sabés que la pericia informática es efímera. Mira, vos suponete un choque entre dos vehículos, vos sacás los vehículos de ahí, los retirás, los dejás un año en un galpón, cuando los vas a buscar y haces la pericia, siguen teniendo, digamos, las mismas marcas, ¿no es cierto? Podés determinar cómo chocaron. En cambio, ¿quién de ustedes no perdió alguna vez algún archivo en un pendrive o no lo grabó bien o lo que sea? La pericia informática es muy efímera y si vos la tocás, peor. Lo que se puede llegar a obtener, sí, en estos momentos sobre lo que pasó en la situación, ya te digo, es por un lado ver seguramente lo que las compañías tienen de todos los teléfonos que fueron activados en esa zona en esos días, asociarlos con las personas. Vos podés hacer el recorrido que manejó cada uno de esos teléfonos porque hay un registro en las compañías que te permite saber, digamos, a qué antenas se fue conectando. Todavía estaríamos a tiempo, imagino, ya lo habrán pedido, todo el tema de las cámaras de seguridad, las cámaras de control de los peajes. Los vehículos tienen, muchos tienen localizador satelital. Lo que es extraño en este caso es que ni siquiera está determinado si Santiago Maldonado estaba en el lugar o no. O sea, es como demasiado abierto, ¿no? Las hipótesis. Sí, bueno, eso ahí no podemos, digamos, caemos en el tema de los testigos, ¿no? O sea, ya no es un tema de, digamos, de pericia, sino más que nada de buena voluntad. O sea, si hubiera un teléfono, si eventualmente le habría tenido un teléfono, por lo menos tenés un indicio. Bueno, tres teléfonos. Eso sí está aprobado, él tenía tres teléfonos, ¿no? Claro, pero si estuvieran activados en la zona, ya por lo menos tendrías un indicio. Lo mismo que si ponele que fue registrado por alguna de las cámaras de seguridad, de alguno de los controles o algo por el estilo, ya tendrías una información mayor. Una de las pruebas de vida de Santiago presentada por la familia, da cuenta de una captura, de una llamada telefónica, de un mensaje de texto. En realidad, un saludo por su cumpleaños el 25 de julio. ¿Cómo se determina que efectivamente esa captura corresponde al teléfono? En este caso sería de Santiago Mendenada. Bueno, si estamos hablando de, digamos, del llamado respecto al teléfono, digamos, la información está, está el registro respecto a la compañía, aunque no se tenga el aparato. Pero, si estamos hablando... ¿Del mensaje de texto también? Sí, sí, de mensaje de texto también. Lo que, si estuviera, por ejemplo, en un formato de estos de mensajería, como WhatsApp o Telegram, ahí habría que pedir, librar un oficio para que esa compañía te indique desde qué dirección estés ahí. Ah, vale esa aclaración. O sea, un SMS, el antiguo SMS, sí. Te lo da la compañía. Te lo da la compañía. En cambio, si es vía Telegram o WhatsApp, no. O sea, lo que se hace no es determinar si esa captura es efectivamente verídica, sino confrontar la captura con la compañía para ver si efectivamente responde a lo que se ve en esa captura. Igual, si estamos hablando de una comunicación que corresponde a un teléfono de él, no quiere decir necesariamente que él lo haya escrito. Y el video que presentan los familiares, ¿permite demostrar que, no digamos Santiago Matano, cualquier persona es esa persona o está demasiado...? Mirá, para poder identificar claramente a una persona, vos necesitás, hay una cantidad importante de rasgos, digamos, ergonométricos, que son los que te permiten tener en forma unívoca. Vos podés hasta poner un doble, si es el caso. No creo que sea el caso, ¿no? O sea, pero para vos poder determinar efectivamente, tenés que tener claramente... Pero una persona encapuchada, como está en ese video, ¿se puede determinar qué es él? Y lo que pasa es que no te da la suficiente cantidad de... No te da la claridad de pruebas. Exactamente. Ahora, si volvemos al tema de los teléfonos, por un lado está esta prueba que mencionaba recién Diego, del mensaje de texto. Por otro lado, se habla también de una llamada telefónica que duró 22 segundos, en donde se escuchan algunos pasos, ruidos, ninguna voz, y que sería una llamada desde Chile, que atendieron desde Chile. Bueno, ahí estamos. Fíjate que si vos tenés el aparato telefónico, no quiere decir que necesariamente lo tenga la persona, lo pueden ver. Claro. O sea, una cosa es cuando vos capturás el teléfono, cuando vos tenés el teléfono y vos la hacés, ponele las pericias correspondientes al teléfono y tenés toda la información del teléfono, tenés no solo la información que te brinda la compañía, sino también lo que le podés obtener al teléfono. Que alguien desde Chile haga un llamado, puede ser cualquiera que haya tenido en las manos el teléfono. Bueno, pero por lo menos es algún indicio para que uno pueda ir o geolocalizar de alguna forma dónde está ese teléfono para seguir atrás de alguna otra pista o no? No, porque el teléfono cuando se prende... Primero, supongamos que te están plantando una prueba. Sí. Porque vos tenés, digamos, evidencia real, ¿no es cierto? En una causa tenés evidencia real espontánea, tenés elementos que aporta alguien, que vos lo sumás, lo cotejás y decís esto. Claro. Bueno, guarda relación, lo puedo sumar al menos a otra línea investigativa. Y siempre hay, en este tipo de causas, elementos que te ponen para confundir. O sea, una llamada ahí en Chile, 22 segundos, y que se sienta un ruido de pasos no necesariamente puede ser cualquier. Aparte cuando lo apagan se acabó, ¿no? ¿Cuánto tiempo es necesario que... Porque esta es una pregunta de película directamente. Ah, sí, me imagino. ¿Cuánto tiempo se necesita que una llamada esté funcionando o al aire para que uno pueda determinar la ubicación de ese lugar? Mirá, hoy en día los servicios telefónicos, sobre todo de este tipo de telefonía, que son todos digitales, vos tenés la precisión desde el momento... Inmediata. Cuando se resolvió, no sé si ustedes se acuerdan, chicos, el caso de esa maestra que el marido y la amante del marido la habían tirado en un basural de Bulogne hace unos años atrás, simplemente fue con el encendido del celular, indicó la celda, o sea, la antena, en la cual se había conectado y eso ya... Pero, perdón, ¿no? ¿Tiene los elementos para encontrar? ¿En qué radio está...? Bueno, el tema es así. Vos tenés, digamos, por un lado la antena, o sea, si estás en una zona como Buenos Aires, que vos tenés distintos tipos de antenas, haces lo que sería una triangulación entre distintas antenas, o sea, por intensidad de campo, y es como si vos vas trazando líneas y te da un punto bastante preciso, puede ser de entre 250 metros, 25 metros, o sea, bastante, muy preciso. Pero en una zona que vos dependés de una única antena, digamos así, lo que sabés es que la apertura fue en el área de cobertura. Y ahí estamos hablando de un radio de cuánto. Y depende de la capacidad de cobertura de la antena, porque hay una cuestión que es vos, en un llano, no tenés necesidad como acá, o sea, que hay obstáculos que van atenuando la señal, ¿no? Entonces, cada metro de altura que tenga la antena te da una proyección expandida en kilómetros, digamos así. Entonces, habría que ver exactamente cómo está colocada la antena. Volviendo a la cuestión de películas que planteaba Elio, a mí me interesa, porque uno efectivamente ve películas y ve a peritos trabajando en escenas de crímenes o de distintas situaciones absolutamente profesionales, eso al menos es lo que muestran las películas. ¿Qué pasa en la Argentina? Yo los otro día acá hablábamos también con un aperito y planteaba, bueno, luego del caso Nisman, donde hemos visto una escena donde no se ha cuidado la escena precisamente. Totalmente contaminada. Saben que Nisman yo no puedo operar. No, 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 no para hablar de eso puntualmente, pero uno intuye, teniendo en cuenta que es un fiscal de la nación y que es un caso que todavía queda pendiente de resolver, digo, fue muy fuerte la imagen de ver muchísima gente contaminando la escena. ¿Cómo está la Argentina en ese sentido? ¿Ha cambiado algo a partir de ese entonces? La Argentina es muy profesional, o sea, tiene fuerzas muy profesionales. El problema está en determinados momentos. O sea, esa imagen que se ve de Nisman, con la cual se dice que hay mucha gente y eso, y solo voy a hablar de eso de la causa, porque como ustedes saben yo estoy incluido en la misma, no puedo opinar. Pero eso es, como decir, una mala fotografía. ¿Por qué? Vos imaginate cualquier persona, no valoricemos sobre el doctor Nisman, sino una escena cualquiera de un hecho en la cual una persona se disparó un tiro o como fuera, digamos que hay un arma aferrada a su mano con el rigor mortis, con amartillada, con una munición en condición de disparo, que lamentablemente todo el tema de la sangre hace todavía más riesgoso. El ambiente chico hace que cualquiera... Sí, pero más allá del baño, estamos hablando del departamento completo. Lo del departamento... Estaba repleto de gente que no tendría que estar en ese momento ahí, ¿no? En eso estoy de acuerdo con vos. O sea, hay una... Yo siempre cuando enseño a mis colegas sobre el tema del trabajo así en una escena, yo digo que hay... ¿Viste que ponen esa cinta amarilla? No hay que tomar una línea de cinta amarilla que sería la de la escena. Hay que tener tres. O sea, y normalmente se acepta así. Hay una que es la escena exactamente donde sucedió el hecho, donde está, suponete, el oxiso, la persona que falleció, que ahí no solo tiene que entrar de a uno y con mucho cuidado, porque tiene que entrar, digamos, en un orden... Primero, alguien, suponete, en un caso ha sido un muerto, alguien primero desactivar, porque si no es un riesgo, después entrar de lo más riesgoso, o sea, que se pierde la evidencia, a lo más normal, ¿no es cierto? O sea, suponete, si tomar las huellas, si hay un celular prendido, tiene más prioridad, si está en la escena, que otros elementos, si no se va ordenando. Hay un segundo perímetro que en esa franja, entre el primero y el segundo, solo podrían entrar, que en este caso sería el departamento. Solamente aquellas personas que realmente tuvieran relación directa y que están haciendo una labor de relevamiento de campo. Pero todo esto, vos lo contás, lo explicás muy bien, pero el resto de la gente involucrada, ¿lo sabe? ¿Están preparados? Policía, los gendarmes. Para esto llevarlo nuevamente al caso de Santiago Maldonado. Bueno, en el caso... ¿Está preparada la gendarmería? ¿Está preparada quienes investigan? Sí, sí, o sea, acá tenemos, sinceramente, tenemos fuerzas que están muy bien preparadas, tanto gendarmería, tiene un equipo... Fíjate que cuando hay un conflicto, hasta ahora siempre llamábamos a gendarmería. Lo mismo pasa, por ejemplo, policía federal, policía de provincia, policía de la ciudad. Cada una tiene equipos que se están superando, están permanentemente adquiriendo equipos, capacitándose en el exterior. Acá hay un tema que es clave, que es quién dirige la escena, para un caso aquí y ahora. Y para el caso de la situación de Maldonado, yo creo que el problema es el paso de los días. O sea, la fiscal, que es en definitiva quien tenía que haber llevado las cosas, tendría que haber actuado en el primer momento pidiendo todos los celulares... O sea, para usted se demoró la fiscal. ¿Eh? Para usted se demoró la fiscal. Sí, sí, estoy seguro. ¿Y por qué motivo se demora? Porque no quiere, porque no puede, porque no sabe. Y no sé, no podría abrir un juicio de valor, porque no conozco... O sea, el expediente... Las causas se van a terminar, pero efectivamente usted reconoce que hubo una demora importante... Y claro, si... ...en la instrucción de la causa. Y vos imagínate, si los... Ponele, los teléfonos, te los traen dos semanas después. O si los vehículos, te los entrean después y limpios. Y pasamos en eso de la regla del plomo, ¿no? Claro, ahora, cuando vos hablaste de la regla del plomo, porque recién mencionaste vuelta dos semanas, hablaste de dos semanas. Cuando hablaste del oro, hablaste de las primeras horas, después de plata los primeros días, plomo, dos semanas. Hoy se cumple un mes. Claro, sí. ¿Cuánto podemos saber hoy a un mes? Yo creo que hoy en día se depende de elementos externos. O sea, se depende, por ejemplo, de alguien que se quiebre o que se confunda y que... ¿Se puede quebrar a alguien después de tanto tiempo? Y sí, si hay presiones, sí. Porque hay que ver... Primero hay que conocer la realidad de lo que pasó. Y en función de la realidad de lo que pasó, alguien puede sentirse presionado... Pero aquí hay tres hipótesis, ¿no? La hipótesis de que se lo llevó la gendarmería. Sí. La hipótesis del puestero que lo acuchilló. Sí. No, ¿no le gusta? No me suena. No convence. Y la hipótesis de que está en Chile. Sí. ¿A usted cuál le cierra más? Yo digo que hasta que la justicia no investigue, digamos, no empiece a dictaminar y no empiece a mostrar cuáles son los elementos coherentes que tiene, la desaparición es la teoría más fuerte. No diría por parte de quién. ¿Que alguien lo desapareció? Yo diría que hasta ahora parecería que es... Puede haberse fugado de la escena, pero es muy raro, es muy extraño. Es raro que no aparezca, que no dé señales de vida. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Si estuviéramos hablando de alguien que cometió un delito, entonces decís, bueno, se profugó. Se profugó, claro. Claro. Que tenga alguna razón para escapar, para desaparecer tanto tiempo. Supongamos que... Vamos, supongamos que lo... que se escapó por la situación, ¿no? Y que en la causa, ¿qué sería lo peor que le podría pasar? Que le imputaran algún daño, sería menor. ¿Cuánto apoyo tendría...? No, no, no. No, 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 no. Perdón, la familia atrás sufriendo. ¿Y la hipótesis del puestero por qué no le resulta creíble? Porque me resulta muy fabulado. Me parece... Mirá, hay en muchas causas mediáticas siempre aparece alguien que cuenta una historia y que después cada vez la va multiplicando. Caso, no sé si ustedes se acuerdan cuando fue el caso de Monzón, cuando mata a la esposa, el famoso cartonero Gávez. Claro, como se fue convirtiendo casi en una estrella mediática, fue dotando su historia de elementos y ya las cosas que hoy decía, por ejemplo, hoy decía espero que la sangre de... Espero que la... Sí, que la sangre de mi... No, pero le esperaba el resultado. El resultado, claro, porque la sangre, si fuera de Santiago Maldón, ¿cómo puedes? O sea, primero... Bueno, ya estamos en realidad en base a consecuencias porque la verdad es que no tenemos ningún otro dato certero. Para mí, o sea, puede ser un elemento más como lo de prender el celular en Chile. Marcelo, te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias. por estar aquí, por estar aquí.